Inseguridades, prácticamente las limitantes que son 30% reales o menos y 70% mentales, que solitos nos chingamos pensando en esa cosa que nos hace inseguros. Y te lo digo así porque no vivimos en un mundo de fantasía en el que, ah sí, si tú te lo crees, todo va a funcionar, mientras la ley de la atracción, y si tú crees en ti mismo, todas esas cosas. No, no, sí tenemos ciertos problemas, pero normalmente nuestra mente los incrementa o los multiplica mucho más de lo que realmente son. ¿Qué si estás chaparro? ¿Qué si estás más moreno que la mayoría? ¿Qué si estás más blanco que la mayoría? ¿Qué si tienes unas orejotas? ¿Qué si tienes una nariz medio aplastada? ¿O chata? Miles de cosas que siempre decimos, no, no, o sea, si solamente no tuviera eso, pues yo estaría bien, pero como tengo eso, pues no estoy bien, nadie me va a querer. No voy a ser guapo o atractivo. Y lo curioso de estas cosas es que aunque una que otra vez te van a hacer uno que otro bullying o comentario, la mayoría del tiempo la inseguridad te la pones tú solo, la mantienes tú solo, tú la tienes aquí y solito tú te limitas. Y aunque tú podrías pensar, ah, tú de qué hablas de inseguridades, tú estás guapo, ya me han dicho ahí, tú por qué das consejos, tú eres el clásico güey guapo que da consejos. Y bueno, también otros con un poco más de capacidad visual se dan cuenta de no, este güey no está guapo en realidad, pero bueno, ya es cuestión de opinión. En fin, te hablo de esto porque todos tenemos inseguridades o todos hemos tenido inseguridades, ya sea que las haces algo al respecto o te aprendes a aceptar a ti mismo. Muchos de ustedes no lo saben porque pues esto es un video, pero soy una persona muy alta, siempre fui el más alto de mi clase y esa siempre fue mi inseguridad. Siempre me sentí como fuera, como externo del grupo, todos estaban como a su nivel platicando, jugando, siendo amigos y yo sentía, ah, yo soy el extraño, yo soy el externo porque estoy tan grande, soy un güey grandote o gigante a veces. También me llegaron a hacer bullying porque como uno es joven, te hacen bullying por lo que sea que te puedan encontrar y me molestaban de que mis orejas son muy chicas para mi cuerpo, digo, hay gente orejona, hay gente narizona y también a mí me decían, no, es que tus orejas son muy chicas y me trataban de hacer como bullying con él. Y eso súmale que pues este tenía panza, estaba más gordo, gordito o como bofo, como le dicen en México, de ese güey ya sabes que no está muy muy gordo, pero está como aguado en todo. Y en general te cuento esto para que te des cuenta de que en ciertas cosas me tuve que aceptar, ¿me puedo quitar lo alto? ¿me puedo como quitar piernas o algo así? Pues no, tienes que aceptar como eres, entonces una de las cosas que tuve que hacer es, no, acéptate que eres más alto, incluso úsalo a tu favor, porque eso al parecer a muchas chicas les gusta, cuando yo la mayoría de mi vida sentía, no, es que no les gusto porque estoy gigante, estoy grandote, estoy como incómodo para hablar, todas estas ideas me las hacía. Ahora, bofo, gordo, lo que sea, ¿puedes hacer algo al respecto? Todos sabemos que sí, puedes salir de ese problema caminando, literalmente, aunque si lo quieres hacer más rápido y mejor, pues te metes al gimnasio, haces algún tipo de actividad física que te agrade, si te aburre el gimnasio, pero te pones a quemar calorías y dejas de ingerir pendejada y media más, ¿no? O sea, dejas de comer más de lo que gastas energéticamente para que empieces a bajar de peso. Ahora, ¿qué pedo? Me estoy quedando pelón. Una, ¿es demasiado? ¿es de ese de acá tipo Homer o tipo, no sé, pues ya sabes, Salinas de Gortari que te falta todo esto? Pues rápate a la chingada, está ahí La Roca, está Jason Statham, están miles de ejemplos de hombres que se rapan y ya a la verga, te estás quedando medio pelón, pues adiós, es mi decisión, no la de la vida, no la del cuerpo, a la chingada. Yo algún día lo voy a tener que hacer, me estoy quedando pelón de aquí atrás, todavía no muy cañón, pero lo voy a tener que hacer, porque en algún punto va a ser un de fraile y adiós, a la chingada. Bueno, pero todas esas son cosas físicas, ¿qué pasa si tartamudeo? ¿qué pasa si todos se burlan de cómo hablo? Pinche curso de oratoria, cabrón, a practicar, ¿tú crees que yo hablaba así de fácil? Incluso todavía me trabo, digo pendejadas, pero cuando empecé era mucho más trabado, mucho más limitado, autolimitado. Como que me daba pena hablar a la cámara, me sentía estúpido, pero bueno, practicas, practicas, practicas y ya lo haces de manera natural. Lo mismo, si tienes problemas para hablar, hay algo que se puede hacer. Así que el punto de todo esto es que quiero que entiendas que todos tenemos inseguridades, incluso nosotros, los que te enseñamos de estos temas, las tuvimos o las tenemos, algunos. Y seguramente tú puedes pensar, no, pues yo, las mías son diferentes, ¿no? Tienes que aprender la diferencia, las que aceptas y usas a tu favor muchas veces y las que haces algo al respecto, cabrón. No nos podemos quedar con los brazos cruzados toda la vida. Así que nada más para terminar, si tienes alguna inseguridad como que no tiene sentido, muchos no tienen, no entienden por qué me daba inseguridad ser alto, pero ya te expliqué. Pero hay muchas inseguridades que tú puedes decir, no, a mí me da cosa esto, me molesta esto, no me gusta esto de mí, siento que esto me limita. Escriben en los comentarios y con suerte te estaré comentando.